Y se viene la cumbia, cumbia y voz amor, somos grupos mayas, toma sentimiento y amor, seguimos Y el zapasito por aquí, por allá, y el zapasito por aquí, por allá, y el zapasito por aquí, por allá, vamos a bailar, vamos a costar Y el zapasito por aquí, por allá, 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 y el zap Saluditos en España, para el doctor de corazones, pozo compadreito. Eso, eso, eso. Así. Y ese pasito por aquí, por allá. Y ese pasito por aquí, por allá. Y ese pasito por aquí, por allá. Vamos a bailar, vamos a gustar. Rigo Rigo, 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 Rigo. Y ese pasito por aquí, por allá aquí, dejó este rojo. Todo el mundo no puede más decir, por tu maldita traición. Porque tuviste que otros más depacorte. Porque tuvo que morir así, tu otra relación. Solo recuerdos, que vará antes ti. La vida no se acaba aquí, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí, sobreviviré ¿Y dónde está la gente, Marcelino? A ver, la gente, Marcelino, arriba la mano, arriba la mano Sube la mano, sube la mano, sube la mano Sube la mano La vida no se acaba aquí, sobreviviré Son los recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí, sobreviviré ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Se va, se va, se va, se va!